¿Qué será de ti? Cambiaré sin saber toda mi vida Alguien que me cuente sobre tus días Anocheció y necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaré sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí o más de ti Ven, que esa sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz